...inauguró la sala presidenta con este recuerdo de las alcaldesas y los alcaldes que han pasado por esta administración, pero en particular un momento de ello tiene una trayectoria extraordinaria en la vida pública y entonces la presentación del libro me pedían en un espacio y quedó porque fuera aquí donde él tuvo la responsabilidad de dirigir y de administrar el municipio y hoy que presenta Sonia García un libro donde desde luego platica muy amenamente de lo que ha sido la vida y algunas anécdotas de la misma, creo que bien vale la pena reconocernos a los niños, jalapeñas y jalapeños que han tenido mucha trayectoria. En su caso de él, pues es una trayectoria muy limpia que nos sirve de ejemplo a muchos en la administración pública y para trascender hay que ser, como dice la portada, y es bien difícil ser y trascender con limpieza, con vulnerabilidad y ética y moral en un ambiente político. Sin embargo, él transitó bien, lo hizo bien y nos llena de ejemplos. Entonces yo estoy muy contento que haya sido aquí con grandes personalidades de periodismo, de la sociedad civil, mujeres y hombres que conocemos y que son testigas y testigos de este acontecer, tanto administración como político, que es la capital del Estado, lo cual nos honra también que estén aquí personalidades, una trayectoria en las columnas y en el periodismo, que dan cuenta de lo que sucede en nuestro estadio, en nuestra ciudad. Y la más les agradezco que hayan bien venido a tomar presencia y acompañamiento, a lo mejor conmigo de ustedes, como compañero él y como compañeros muchos días. Muchas gracias, don Ricardo. Muchas gracias.